Buenos días amigos, ¿cómo están? Entonces les damos la bienvenida a esta especialización que estuvimos esperando por mucho tiempo. Primero que nada quiero agradecerles su presencia ya que el día de hoy es un día especial para muchos, seguro que están con muchas actividades, en muchos países se celebra el día de hoy el Día de la Madre, pero debido a la postulación inicial que tuvimos, quisimos el día de hoy juntarnos con ustedes para comentarles un poco de qué se trata la especialización, resolver algunas preguntas, saludarlos y no dejar de tener esta sesión para poder intercambiar ideas con ustedes. Como les había pasado ya un correo comentándoles que uno de los objetivos de esta primera sesión es revisar un poco el alcance, de tal manera que si ustedes tienen algo específico que añadir o de repente priorizar lo podemos modificar en el camino. Así que primero que nada me gustaría nuevamente saludarlos, agradecer su esfuerzo por estar el día de hoy presentes, sé que no es fácil darse un tiempo los domingos y más aún el día de hoy en un día tan movido porque realmente muchos seguramente tienen varias actividades, así que voy a tratar de ser lo más claro posible, lo más sucinto para poder dejar claras las ideas que quería comentarles el día de hoy. Muy bien señores, primero que nada me gustaría que por favor se presenten, me gustaría que me comenten de qué parte se conecta y cuál es la expectativa con respecto al curso, yo voy a tomar nota de los objetivos que ustedes persiguen para asegurarme de que lo que hagamos dentro de esta especialización cumpla con ese objetivo. Así que tenemos dos alternativas para poder interactuar, o lo escriben por el chat o levantan la manito y yo les paso la posta para que puedan hablarlo. Después que ustedes intervengan les voy a pasar un pequeño resumen de lo que vamos a hacer y resolver todas sus preguntas adicionales que tengan. Bien, por acá tenemos a Tavera. Tavera, no sé si ese es tu nombre o tu apellido. ¿Cómo estás Tavera? Ah, perdón, Carlos. Carlos se conecta desde el Estado de México. Cuéntanos, Carlos, ¿cuál es tu expectativa con respecto al curso? Nuevamente, si alguien quiere hablar con el micrófono, levanta la manito y le damos la posta para que puedan interactuar con nosotros. Después que ustedes intervengan, yo me voy a presentar y también les voy a explicar todo el contenido exacto y qué es lo que tenemos que tener para poder desarrollar la especialización de la mejor manera. A ver, vamos a darle la posta a Héctor. Hola Héctor, ¿cómo estás? Te escuchamos Héctor. Mientras Héctor trata de conectarse, vamos a darle la posta a alguien más que quiera levantar la manito. Vamos a darle la posta a Carlos. Carlos, te escuchamos. Solamente hay que activar, activen por favor, el micrófono y van a poder hablar. Si no, también por el chat se pueden comunicar sin ningún inconveniente. Vamos con Armando que nos quiere comentar algo. Adelante. Ah, perdón. Veamos si yo tengo problemas con el micrófono. ¿No? ¿Todo bien por acá? Buenos días. Hola. ¿Cómo estás Armando? Te escuchamos. ¿Qué tal? ¿De qué parte te conectas? ¿Y cuál es tu expectativa, por favor, con respecto a la especialización? Buenos días, profe. Y buenos días a todos los compañeros que están ahí conectados en línea. Nos conectamos desde Guadalajara, Jalisco, México, con gusto de poder iniciar este curso. Las expectativas son muy altas. Tengo mucha expectativa en esta especialización. Maximizar todo el conocimiento en Excel y poderle sacar provecho en lo laboral y en lo profesionalmente hablando, ¿no? Es una satisfacción creo que aprender estas nuevas herramientas nos va a abrir muchas puertas y, pues, principalmente ese es el objetivo. Excelente. Muy bien, Armando. Muchísimas gracias. Efectivamente, como nos comenta Armando, la especialización también incluye una parte de Excel. Si bien, para aprender, por ejemplo, Power BI, no requerimos conocer Excel, pero hay algo que... Permanentemente me hacen esa pregunta. Me dicen, profesor, quiero estudiar Power BI. ¿Necesito saber Excel? No. Definitivamente que no. Pero hay un tema. El tema es así. Y lo comparto con ustedes. ¿Qué opinarían ustedes de una persona que va a entrar al tema de análisis de información y no conoce Excel? ¿Se entiende? Si la persona no conoce Excel, ¿qué me puede estar diciendo eso? Me puede decir muchas cosas. Me puede decir que esta persona recién está entrando al mundo informático, al mundo tecnológico, que no tiene base, que no tiene conocimientos, que recién comienza a estudiar, que recién salió de la universidad posiblemente, y que no tiene experiencia. Así que espero que la pregunta que me hacen es si requiero conocer Excel en el sentido de que si tengo que ser experto en Excel. No necesariamente, definitivamente. No tengo que saber Excel, pero sí Excel define un poco el recorrido y la experiencia de las personas. Hoy por hoy, yo no consigo a nadie que esté en el mundo de análisis, de información, que haya pasado por un tema operativo, que haya pasado por un tema de transformación, por un tema de implementación de reportes, que no conozca Excel. Así que eso es fundamental. No estamos diciendo que seas un experto, pero sí que manejes tus herramientas, tus funciones básicas, de tal manera que eso determina que tienes una base. Pero definitivamente para poder aprender, en este caso Power BI, por ejemplo, lo que sí se requiere como base fundamental es el modelamiento de datos. Y ya lo vamos a comentar. Pero como nos comentó hace un momento nuestro compañero, es correcto. Bien, vamos a aprender herramientas nuevas para muchos de nosotros, y ahora las vamos a detallar paso a paso. Muchísimas gracias. Vamos con Pablo, que nos quiere comentar algo por aquí. Pablo nos dice que es de Argentina. ¿Cómo estás, Pablo? Espero aprender a explotar información más allá de lo que son las tablas dinámicas. Asimismo, espero poder generar reportes y que permitan transmitir buena impresión a futuros empleadores. Ha resumido, Pablo, lo que hacemos en la especialización. Las tablas dinámicas es el concepto fundamental que apareció hace muchísimos años en Excel, y que hoy por hoy es el concepto fundamental para poder mostrar la información en este tipo de herramientas. Cuando nosotros implementamos visualizaciones, gráficos, o reportes, o hacemos análisis, lo que queremos es consolidar la información, resumir la información, agrupar la información para hacer análisis. No requiere un reporte de 200.000 facturas, porque nadie revisa 200.000 facturas. Lo que se requiere es un resumen por diferentes dimensiones, por diferentes variables, de esta manera que yo sepa, por ejemplo, cuánto vendí al año, cuánto vendí en el transcurso de los años, por cliente o por empresa. Y ese es el concepto básico de una tabla dinámica, que hoy por hoy los usan estas diferentes herramientas de análisis de información. Así que vamos a ir más allá, definitivamente, de las tablas dinámicas, pero es un punto de partida. Y efectivamente lo que vamos a hacer son la implementación de reportes, dashboards, visualizaciones, gráficos de alto impacto, que cautiven a las personas, que impacten a las personas de tal manera que podamos mostrar nuestro trabajo y sobre todo sobresalir con él. Así que, bienvenido Pablo, es una excelente alternativa. Si alguien más quiere levantar la manito, adelante. Vamos con Christopher. Nos comenta Christopher, es ingeniero civil, ingeniero civil industrial de Chile. Su expectativa del curso es sacar el mayor provecho de análisis en Analytics y Power BI, para obtener sólidos conocimientos de estas materias y de esta manera encontrar nuevas oportunidades en el mercado laboral. Efectivamente, Christopher. Bueno, a mí a veces me pasa que me piden hacer entrevistas de practicantes o becados aquí cuando alguien que sale de la universidad quiere practicar, quiere comenzar en el mundo laboral, se le llama hacer prácticas o se le llama entrar como becado a una empresa. Entonces nosotros entrevistamos a estas personas. Y lo que quiero comentarles es que hace tres o cuatro años, cuando yo entrevistaba a estas personas, lo que ellos me comentaban como experiencia era que conocen idiomas, son expertos en enfimática y nada. Básicamente era eso. Pero el último año que hice entrevistas, ya los chicos comienzan a decirme, sí, yo conozco Power BI, conozco Tableau, conozco Analítica, hago Dashboards, y la gente ya se está metiendo al tema. Imagínense, esto realmente es, no es revolucionario en el sentido estricto de la palabra, pero realmente las personas comienzan a ver estas herramientas como suyas. Antes esto de hacer análisis de negocio era algo abstracto que solamente los gurús de sistemas, la gente de tecnología e información altamente capacitada podía estar involucrada, porque eran proyectos costosísimos. Pero ahora esto es muy masivo. Power BI y las diferentes herramientas que ya han aparecido en el mercado, desde los complementos de Excel, han hecho que esto esté al alcance de las personas, al alcance de la mano. Está ahí, y estuvo mucho tiempo ahí, pero mucha gente no lo conoce. Así que el objetivo de la especialización va a ser profundizar en estos temas para que seamos expertos. ¿Qué más? Vamos por... Sí, acá por acá nos comentaba Carlos que debe iniciar desde cero, para no perderse rápidamente. Aún así es bueno que conozca a Excel esta persona. Estábamos hablando del tema de Excel. Jonás nos dice, Jonás nos saluda de Chorríos. Chorríos es un distrito de Lima, en Perú, con mucha expectativa en el manejo de datos y llegar a manejar los KPIs para tener mejores herramientas a nivel profesional. Efectivamente, la gestión de los KPIs, indicadores o ratios, es algo que vemos al final. Bueno, en realidad lo vamos viendo en camino un poco también, porque cuando estemos con la parte de los complementos de Excel, lo vamos a ver. Pero los indicadores o ratios, o los KPIs, básicamente los vamos a desarrollar usando funciones DATS, que son unas funciones espectaculares, que es una mezcla entre lo que se hacía en Excel y lo que se hacía a nivel de base de datos y a nivel de analítica de datos. Así que es una mezcla muy, muy simpática, impresionante y muy fácil, que resume, por ejemplo, en un comando, lo que antes se hacía en muchos comandos. Vamos a ver en una de las clases, al final, en el tema de DATS, que con un solo comando puedo mostrar cuál fue el valor del periodo anterior para ese mismo año. Por ejemplo, estamos en mayo, vendí 100, ¿cuánto vendí en mayo el año pasado? Para poder comparar si estoy bien o no. Eso lo evalúa mucha gente. En muchas empresas se evalúa el crecimiento o el comportamiento de tu empresa en base al periodo anterior, porque se supone que tenemos que estar mejor que el periodo anterior. Entonces, con un solo comando, en una sola línea, vamos a demostrarles que yo puedo tener ese dato, que antes eso era complejo. Por ejemplo, cuando teníamos solamente Excel con tablas dinámicas, teníamos que hacer dos tablas dinámicas y luego a mano juntarlo en un solo gráfico para mostrar el año actual con respecto al año anterior. Pero ahora con funciones DATS van a ver que eso es impresionantemente fácil. Voy a ir hacia abajo. Vamos con Jordi Álvarez. Jordi nos comenta que se conecta desde Lima. Ha seguido nuestros tutoriales y nos comenta que le ha servido mucho en su trabajo. He presentado indicadores en Power BI. Es una herramienta muy potente y he logrado diferenciarme en el trabajo. No tengo duda que cubrirá mis expectativas. Y bueno, Jordi, efectivamente, comparto contigo también tu experiencia porque a mí también me ha pasado, por más que ya tengo muchos años en la carrera y trabajando en las empresas, Excel y estas nuevas herramientas como Power BI me han dado muchas satisfacciones. sobre todo porque impresionas a las personas porque, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Vas a una entrevista a relevar un problema, la persona te cuenta el problema, te dicen, mira, yo tengo este reporte y quiero mostrarlo en forma visual, quiero compartirlo de tal manera que la gente lo entienda rápidamente y sobre todo impactar en las personas. Te lo cuentan un día y al día siguiente regresas con la solución. Eso es lo que más impresiona a las personas. La rapidez con la que puedes hacer este tipo de trabajos. Y por supuesto, cuando ven la forma interactiva, la forma gráfica, visual que tiene, por ejemplo, Power BI, es espectacular. Sobre todo cuando lo puedes compartir por la nube rápidamente, se lo ven en el celular y dicen, pero qué fácil, qué manera tan sencilla de colaborar con estos datos. Esa es la parte que realmente ha revolucionado el tema porque ahora sí el dato está en la mano. Tal cual, ¿de acuerdo? Así que, bienvenido, Jordi. Vamos con Juan, que nos comenta. Hola, buenas tardes. Soy controller de costes, de costos. Me conecto desde Madrid, España, y tengo experiencia en Excel. Ya sea explotando datos, haciendo análisis o creando reportes y quiero pulir mis técnicas en tableros y modelamiento. Me interesan mucho las fórmulas DATS y la generación de reportes en Power BI. Mi interés principal en la formación es para una mejora en el sistema de control de gestión de la empresa en la cual trabajo. Bienvenido, Juan. Efectivamente, vamos a hacer todo lo que comentas. Esta especialización te va a ayudar a mejorar las técnicas para poder hacer gráficos y dashboards en Excel. El segundo curso es específicamente para eso. Hacemos una mezcla de manejo de controles, imágenes, macros, métodos, de tal manera que vas a poder implementar tableros o gráficos o reportes o dashboards en Excel muy interactivos, muy dinámicos, que llaman la atención. ¿Ok? Precisamente hace unos días estábamos en un curso implementando un tablero, un dashboard, donde, por ejemplo, en Excel, donde, por ejemplo, toda la parte de filtros estaba en la parte de arriba, toda la parte de filtros para poder sacar el reporte, lo poníamos en la parte de arriba y mediante macros, cuando ya hacía los filtros, mediante una macro, ocultaba, ocultaba en forma dinámica los filtros. Entonces, se imaginan que Excel se comporte de esa forma y es una técnica muy sencilla, porque realmente ejecutamos una macro que oculta filas y eso es todo. Pero hay que conocer también qué tipos de controles permiten ocultarse junto con las filas. Así que hay algunos tips que hay que dar ahí, muy interesantes, y cosas así. Eso lo vamos a lograr definitivamente. Y, por supuesto, las funciones DATS va a ser el complemento ideal. Durante la especialización va a haber dos momentos donde vamos a ver, tres momentos donde vamos a ver funciones DATS. Lo vamos a ver cuando hagamos Power Pivot, hacemos una introducción, lo vamos a ver cuando estemos viendo Power BI, pero tiene un capítulo especial las funciones DATS. Es el cuarto curso donde desarrollamos solamente funciones DATS para complementar todo lo que tenemos que saber en Power Pivot y en Power BI. ¿Qué más? Por acá Ángel nos comenta. Buenos días, profesor. Le escribe Ángel de Arequipa. Arequipa es un departamento en Perú. Un gusto saludarlo, con mucha expectativa por la especialización, y deseo que sea muy exhaustiva y detallada, dado que quiero plasmarlo en todos los ámbitos. Y así será, Ángel. Y por supuesto acompañado de lo que ustedes me comenten. Las clases son interactivas, las clases son conversaciones, es un diálogo, no es que yo haga la clase para que ustedes solo escuchen y vean. Todo lo que yo haga y desarrolle, ustedes lo van a hacer también. Por lo tanto es importante que puedan estar con nosotros y cualquier consulta o duda, resolverla en ese momento. Así que vamos a hacer todo lo posible, Ángel. ¿Sí? Bienvenido. Vamos con Héctor, que nos dice buenos días. Vivo en Argentina, en Buenos Aires. Trabajo en una consultora y me manejo con el área de reportes, de llamadas y ticket, que maneja mucho Excel. Excelente, Héctor. Tú debes tener muchísimo material para hacer súper, súper dashboards. El área de call, a ver, un call center tiene N variables para analizar. ¿Qué día te llamas más? ¿A qué hora te llamas más? ¿Qué sector del público es el que más llama? El nivel de atención de las llamadas. ¿Cuánto te demoras por cada llamada? ¿Cuál es el operador que atiende más rápido las llamadas? ¿Qué operador no atiende llamadas? Porque recuerden que las llamadas pueden llegar a un operador, le pueden llegar 20 llamadas, pero él solamente atendió 15. ¿Por qué no atendió las 5? Se puede explicar de repente porque las llamadas son muy largas, de repente porque no estuvo, no sé. ¿De acuerdo? Pero eso necesita una explicación. Así que la data que se consigue en un call center es espectacular para hacer análisis de rendimiento, de atención, de satisfacción del cliente. Sobre todo, la gente tiene que estar muy preparada porque el diálogo tiene que ser muy rápido, tiene que ya estar estructurado. Porque yo no puedo comenzar a... Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando con ustedes como si el tiempo fuera infinito. ¿De acuerdo? No hay ningún problema, pero en un call center eso no. En un call center, el diálogo tiene que estar estructurado para que sea lo más rápido y efectivo posible. Así que será un gusto, Héctor, si puedes compartir tu información. Por supuesto, sé que datos confidenciales puedes cambiarlos, pero sería un buen ejemplo para hacer un modelamiento y sobre todo para implementar un dashboard sobre eso. ¿Qué más? Por acá Armando nos saluda. El lenguaje de Office, el lenguaje del Office que utilizará en el curso es español o inglés. Si es español, ¿tiene alguna recomendación de página donde pueda bajar las equivalencias? Entonces, si hablamos de Office, yo les voy a pasar, y si me olvido, por favor me hacen acordar, un Excel donde están las equivalencias entre las funciones en inglés y español. ¿Ya? Pero lo que vamos a hacer, lo que voy a usar yo como Office es Excel 2016. Excel 2016. Y voy a usar muchas fórmulas, muchas funciones, y si tengo que traducirlas, no se preocupen que las vamos a traducir. Pero en realidad no son muchas las funciones que vamos a usar. Son funciones especiales. Las funciones de búsqueda y funciones para hacer rangos dinámicos, que es lo que nos interesa para la implementación de dashboards. ¿Bien? Así que no te preocupes, por favor Armando, yo me encargo de esa parte. Diego nos saluda, nos comenta que está conectado desde Lima, Perú, es ingeniero industrial y trabaja en el planeamiento de la demanda. Mi expectativa en el curso es poder conocer más a fondo Power BI para generar dashboards más dinámicos y fáciles de entender. Ese es el objetivo de Power BI, hacer que el dashboard o la información sea dinámica y fácil de entender, Diego. Así que estamos sincronizados. Bien. ¿Alguien más que nos quiera comentar algo? Creo haber leído todos los comentarios. Si se me pasó alguno, por favor, me lo envían de nuevo. Me van a disculpar, han llegado muchos comentarios y algunos han quedado en la parte de arriba. Si se me pasó alguno, por favor, me lo envíen de nuevo para poderlo compartir. Si alguien quiere levantar la manito, este es el momento. Hola Fernando, buenos días. nos comenta Carlos, profesor, ¿usted nos puede indicar cómo bajar los complementos de Excel que vamos a utilizar? Sí. A ver. A ver, un momentito. Un momento, por favor. Voy a mostrarles un segundo. Buena pregunta. Está dentro de lo que tenemos que conversar el día de hoy. Un ratito, por favor. Quiero buscar una presentación. No estuve preparado para esa pregunta. Pero lo hacemos en este instante. Un segundo. A ver. Un segundo nada más. Acá lo tengo. Acá lo tengo. Esto es. Ya. Miren. Los complementos de Excel son cuatro. Power Pivot, Power Query, Power View y Power Map. Bien. Entonces, a ver, tiene el micrófono abierto. Héctor. Héctor, ¿te estamos escuchando? ¿Estás con el micrófono abierto? ¿Quieres hablar? Hola, ¿me escuchan? Sí, Héctor, ¿cómo estás? Coméntanos. ¿Cuál es tu expectativa con respecto al curso? Buenos días a todos. Buenos días, profesor. La expectativa que tengo, obviamente, como había comentado anteriormente, manejo mucho Excel. Esta herramienta llegó, digamos, con grandes expectativas en mi entorno, obviamente, para mejorar la rapidez de buscar los resultados para mejor análisis. Con Excel me topé con el volumen que se vio limitado por mucha información. Sin embargo, utilicé tablas Pivot, uso de bases de datos en Access, el problema que surge es que, como esta herramienta permite hacer todo y conectarse al mismo tiempo, es como que sería Excel con macros en el momento. Entonces, por eso me interesó mucho buscar información sobre Power BI y obviamente encontré este curso y me anoté porque, digamos, espero, digamos, mucho, espero saber, digamos, y nutrirme de más información, de cómo es el proceso. Si bien he interactuado con esta herramienta, a veces me he topado con el problema que al principio en los cursos anteriores con el tema de las fechas, que trataba de visualizar un rango de fechas, pero necesitaba una tabla calendario, que eso no lo sabía. Por eso es que me, o sea, estoy obviamente muy, como diría, con grandes expectativas de aprender más sobre esta herramienta que, por lo que veo, se queda y va para más. Efectivamente, Ector, efectivamente, Power BI es una de las herramientas que nunca antes había visto con tanto crecimiento. Al mes, por lo menos, hay una, dos o tres actualizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, es una herramienta que va creciendo con nosotros. Hay un blog, hay una plataforma donde Microsoft recibe recomendaciones de mejoras en Power BI. Estas recomendaciones son votadas. la gente entra, vota por una recomendación y las que tienen más votos se van implementando. Y en este mismo blog, después les voy a pasar la dirección de este blog para que puedan verlo, en este mismo blog puedes ver qué recomendaciones ya han sido votadas y en qué estado están. Si están en planificación, desarrollo, implementación y todos los meses salen en boletín un resumen donde se encuentran las mejoras. Y estas mejoras tienen que ver básicamente con experiencias de usuario. Mira, yo quiero hacer esto, tengo este problema, me gustaría que esta parte sea más dinámica, me gustaría poder en un gráfico de líneas diferenciar el formato de cada línea, lograr que una línea sea más gruesa que la otra, manejar el color, a ese nivel de detalle se llega y se van haciendo más cosas. Hace poco salió los famosos bootmarts donde tú puedes implementar por ejemplo una historia dentro de Power BI mediante links, mediante una carátula que te lleve por botones, que cada botón te lleve una historia diferente y poder contar algo en Power BI, algo que antes no se podía hacer y bueno, era una limitación pero ahora ya está y temas así, así que esto tiene para más, como dices tú, esto va para más, el curso que vamos a hacer es un curso dinámico, otro tema que también no les hemos comentado quizás es que si bien es cierto ustedes van a llevar la especialización ahora pero se van a quedar con el acceso al curso eso quiere decir que el próximo año cuando hagamos otra especialización y tengamos mejoras ustedes también las van a poder ver si por supuesto si tienen tiempo así que la idea también es estructurar el contenido para que ustedes puedan ver qué cosas nuevas estamos incorporando y de esa manera mantenerse actualizados. Bien, yo quería explicar un poquito lo que nos preguntó su compañero anterior con respecto a los complementos de Excel rápidamente para que quede clarísimo yo recomiendo usar Excel 2016 bien, pero si alguien tiene la versión 2010 va a estar un poco limitado pero también puede usarlo en la versión 2010 Power Pivot y Power Query eran gratuitos y tenías que descargarlos e instalarlos en la versión 2013 ya venía dentro de Power dentro de Excel venía Power Pivot y Power View mientras que Power Query y Power Map sí tenían que ser descargados instalados y activados en la versión 2016 desaparece Power Query yo lo pongo acá por un efecto visual pero Power Query ya no existe ¿por qué? porque está totalmente incorporado con Excel 2016 en una pestaña dentro de datos en un grupo llamado obtener y transformar que tiene lo mismo que tenía Power Query pero ya no es un complemento bien porque ya está embebido dentro de Excel como algo natural Power Map se transforma en mapas 3D ¿de acuerdo? y Power View lo esconden por ahí porque ya Microsoft tiene como estrategia impulsar a que las personas usen Power BI pero Power Pivot sigue estando vigente porque es un integrador integrador y modelador de datos impresionante la gente que conocía Excel y no conoció los complementos no saben lo que se perdían porque con estos cuatro complementos se hacen muchísimas cosas se soluciona lo que nos comentaba hace un momento nuestro compañero en el sentido de que los datos ya eran tan grandes que no podía manejarlos en Excel por ejemplo en una hoja sabemos que entran un millón de filas ¿qué pasa si tengo dos millones de filas? comenzamos a ver a Access comenzamos a ver a MySQL SQL Server de repente y colocar ahí los datos pero si yo tengo dos hojas cada una con un millón de filas yo lo puedo integrar y lo puedo trabajar con Power Pivot ya que no necesariamente tengo que ver los dos millones en una hoja sino que Power Pivot tiene un modelo detrás Power Pivot es como si tuviéramos un SQL Server chiquito metido dentro de Excel véanlo así entonces tiene su ambiente y ahí podría soportar millones de filas por supuesto con un poco de memoria pero acá hay un truco el truco es el siguiente que no todas las versiones de Excel y eso es algo que le puede estar pasando al compañero que nos preguntó no todas las versiones de Excel tienen los complementos por ejemplo si tienes la versión 2016 tienes que asegurarte de que sea la versión Professional y si tienes la suscripción al Office 365 tienes que asegurarte que sea la versión Pro Plus E3 o E5 por ejemplo si compraste la versión estándar no están los complementos tendrás que emigrar comprarte la versión Professional ¿de acuerdo? hay que tener mucho cuidado con eso ya en la versión de Excel 2016 no hay que activar nada simplemente están ahí para usarlos si no los ves es porque no tienes la versión correcta bien ¿qué más? por acá Fernando nos comenta este curso es muy especial para organizar la información en proyectos industriales de ingeniería compras y construcción en donde normalmente se pierde mucho tiempo por el desorden de la información asociada y creo creo se cubrirá la expectativa en esta especialización así es Fernando así es por acá Luis nos pregunta profesor los que cuentan con Power BI ya no es necesario descargar nada no ya no hace falta pero les comento un poquito Power BI tiene dos dos opciones la herramienta local que se llama Power BI Desktop y la herramienta que corre en la nube que corre un browser que es el servicio de Power BI si nosotros entramos a la página principal de Power BI que es esta y nos vamos al final al final tengo las opciones de descarga así que por aquí ustedes le dan descargar miren ingresan por aquí y yo les recomiendo que descarguen la versión que está en inglés pero si alguien quiere trabajar con la versión en español acá tenemos más opciones de descarga y acá pueden elegir en qué idioma lo quieren descargar y acá estarían descargando Power BI Desktop para que ustedes utilicen la versión perdón repito Power BI Desktop lo pueden descargar y lo pueden utilizar sin necesidad de tener un usuario ni contraseña no hace falta nada es gratuito 100% gratuito y lo puedes usar en tu equipo en forma local sin ningún acceso no necesita no te va a pedir usuario ni contraseña pero cuando quieras usar el servicio de Power BI acá tienes la opción inicio de sesión cuando le das iniciar sesión lo que te va a pedir Power BI es una cuenta corporativa bien una cuenta de empresa una cuenta de una institución de la universidad del instituto donde estudies de tu empresa de la empresa donde trabajas pero tiene que ser una cuenta corporativa no puede ser Hotmail ni Yahoo ni Gmail ni Aguluk tiene que ser una cuenta corporativa ¿de acuerdo? es lo único que te pide entonces simplemente aquí le ingresas con esa ah pero perdón previamente previamente si tú no estás registrado en Power BI en el servicio de Power BI te tienes que registrar aquí registrar en forma gratuita y lo que te va a pedir es la cuenta de correo ¿cuál es tu cuenta de correo? dejas esa cuenta dejas tus datos y listo y puedes comenzar a utilizar Power BI el servicio de Power BI en el servicio de Power BI tienes tres opciones la forma gratuita la versión pro y la versión premium por defecto vas a acceder a la forma gratuita pero cuando quieras hacer cosas específicas que vamos a ver dentro del curso Power BI te va a decir mira para esto necesitas la cuenta o la licencia pro en ese momento tendrás que tomar la decisión de adquirir o no la licencia ¿qué cuánto cuesta? 10 dólares al mes comparado con otras herramientas realmente y para lo que consigues con eso no es nada bien voy a bajar todas las manitos si alguien quiere hablar inmediatamente nos avisa por favor para activarle la manito si alguien quiere hablar nuevamente le activamos la manito y listo entonces cuando yo me registro de forma gratuita cada vez que quiera entrar aquí voy a tener que ingresar con mi correo y con una contraseña que se define aquí no es la contraseña de tu correo es una nueva bien ¿qué más? voy a continuar con la presentación para comentarles un poquito de qué se trata si alguien quiere hacer alguna pregunta adelante por favor bueno señores esta es la especialización especialización en inteligencia y análisis con Excel y Power BI decimos Excel porque hacemos referencia a los complementos hacemos referencia a los complementos ¿de qué se compone la especialización? básicamente el primer curso es de análisis y modelamiento de datos fundamental no podemos hacer uso de Power Pivot ni de Power BI si no conocemos los conceptos fundamentales básicos de lo que es un modelo de datos de lo que significan las relaciones las llaves primarias las tablas las maestras las tablas transaccionales no podemos hacerlo ¿por qué? porque en Power Pivot y en Power BI te va a permitir hacer integración de datos y te va a permitir crear un modelo pero si no conoces estos conceptos ¿cómo lo explotas? ¿cómo lo aprovechas? y lo que vamos a ver en el transcurso de todo el curso es que más allá de conocer los complementos y Power BI y las técnicas para hacer dashboards más allá de eso el primer paso fundamental va a ser estructurar correctamente tus datos y se van a dar cuenta que ese es el problema de las empresas si tú tienes la suerte de que tu empresa tiene los datos correctamente estructurados listo no hay nada que hacer de frente a explotar de frente a usar Power Pivot a usar Power View a usar Power BI para explotar la información y mostrarla en forma gráfica pero si no tenemos que pasar por detalle de hacer una normalización una reestructuración de los datos y es en este curso donde vemos todo ese detalle vemos casos prácticos conversamos muchísimo les pido que traigan sus casos los resolvemos vemos la manera de darles algunos tips para que puedan depurar esa información de tal manera que pueda ser útil ¿de acuerdo? útil para que sean explotadas por estas herramientas el segundo curso es el curso más simpático que tenemos en el sentido relacionado con Excel se llama implementando dashboards de impacto con Excel como les decía aquí pasamos básicamente acá explotamos y desarrollamos los cuatro complementos de Excel que ya comentamos pero ¿cómo exploto los cuatro complementos de Excel si no tengo la base fundamental del manejo de Excel? entonces aquí repasamos los conceptos básicos de tablas dinámicas todo lo que se puede hacer con tablas dinámicas todo lo que podemos hacer con controles lo que podemos hacer con macros no significa que vamos a ser expertos en macros yo les voy a enseñar a hacer unas macros muy sencillas a usar mucho la grabadora de macros y por supuesto mucha lógica y vamos a ver por ejemplo también la gestión de imágenes de tal manera que con esa base fundamental y cuando yo explote la información que me va a dar Power Query y Power Pivot pueda hacer gráficos o dashboards dinámicos dinámicos en Excel de impacto ¿de acuerdo? ese curso es buenísimo y luego cuando ya estemos preparados entramos a Power BI ahora ¿qué ocurre? Power BI funcionalmente tiene la misma lógica que los cuatro complementos de Excel eso quiere decir que si alguien estudió los cuatro complementos de Excel Power BI va a ser mucho más fácil por eso que esta es la secuencia pero también decíamos hace un momento ¿no? ¿necesito saber Excel o los complementos para conocer Power BI? no pero por supuesto que si los conozco va a ser más fácil entenderlos entonces entramos a Power BI a ver leyendo la herramienta Power BI ya es una herramienta muy grande muy completa el curso no da para revisar todo lo que podemos hacer con Power BI pero si en mi experiencia voy a tratar de compartir con ustedes lo que necesitan saber porque Power BI ya va más allá tiene una parte técnica de configuración que va más allá de Excel Power BI no depende de Excel es una herramienta aparte pero tiene temas de acceso seguridad configuración plataforma de espacios de trabajo que se necesita conocer teóricamente para que lo puedas explotar tenemos que entender la diferencia de lo que podemos hacer con la versión gratuita y con la versión paga ¿de acuerdo? ¿por qué? porque nos van a preguntar permanentemente en el trabajo cuando lo vean esto en el trabajo cuando tú muestres un dashboard en Power BI no sabes la cantidad de preguntas que te van a llover ¿cómo lo puedo hacer? tengo que pagar y si quiero hacer esto quienes pagan toda una serie de preguntas que tienen que ver con la configuración ¿bien? y con lo que es la plataforma en sí así que todo eso lo repasamos dentro del curso y lo dejamos clarísimo para que puedas implementarlo en tu trabajo y finalmente como les decía tenemos las funciones DATS que es el complemento ideal para poder terminar de hacer el análisis de la información que vamos a explotar con Power Pivot o con Power BI acá es donde vemos las métricas los KPIs los indicadores hacemos muchos ejemplos de realmente ya cómo analizar el negocio a partir de estos datos crecimiento decrecimiento forecast de tal manera que podamos entender el comportamiento a partir de los datos ¿bien? y acá va a quedar claro la diferencia entre lo que es el Business Analytics y lo que es el lo que es la inteligencia de negocios y lo que es el análisis del negocio ¿bien? son cosas cosas totalmente diferentes porque por ejemplo el Business Intelligence lo que hace es un análisis forense de los datos ¿qué fue lo que pasó en el pasado? para poder entender su comportamiento y el Business Analytics se va a hacer la proyección ok si yo tuve este pasado como en el proyecto ¿qué puedo conseguir? ¿qué puede pasar después? entonces son dos cosas que tenemos que entender y las funciones DATS nos van a ayudar con eso ¿bien? y por último bueno no sé si todos están inscritos en el curso en el taller de casos reales me parece que sí y este taller lo hicimos porque ¿qué pasaba? esto también es parte de la experiencia que hemos vivido nosotros en la especialización desarrollábamos los cursos y muchos de ustedes venían con casos no con preguntas puntuales sino que venían con super casos que desarrollarlos en una clase me podía tomar una hora por ejemplo pero eso significaba que de repente el resto de las personas no estaban interesadas en ese caso si bien es cierto se veían técnicas de lo que estábamos haciendo pero quizás el negocio no les importaba entonces quitarle el tiempo al curso desarrollando esos casos era un poquito este incomodara al resto de personas por supuesto que hay casos espectaculares que todo el mundo estaba feliz de que lo desarrollemos pero lo que vimos por conveniente fue no desarrollemos el curso cada curso con su tema inclusive antes hacíamos DATS dentro de Power BI lo separamos y bueno y respondamos preguntas puntuales algunos casos que se puedan responder en 5 minutos 10 minutos a lo mucho pero si hay casos que elaborar casos que conversar un poco más hagamos un taller aparte entonces después de los 4 cursos hacemos un taller donde básicamente desarrollamos al 100% los casos que ustedes planteen y acá hay una sorpresa espectacular imagínense que si damos 50 personas inscritas en el curso de las 50 personas solamente 10 o 5 van a traer casos el resto no lo hace ¿por qué les digo esto? porque para que no se confíen he tenido sesiones de talleres así donde cada donde supuestamente cada uno viene con su caso y siempre uno espera que el otro lo traiga entonces he tenido oportunidades en que el taller ha comenzado sin ninguna pregunta pero y sus casos y todos esperaban que alguien más traiga casos entonces hemos tenido que cerrar la sesión sin preguntas porque nadie trajo preguntas o de repente solamente uno trajo un caso y ya está y terminó y se cerró la sesión así que no se confíen preparen sus casos posiblemente el resto no pregunten pero si ustedes tienen algo planteenlo y lo podemos resolver en este taller de acuerdo pero no vayan a pensar por todo lo que hemos dicho que el taller o la especialización va a ser algo abstracto que no vamos a entender definitivamente que no señores nosotros vamos a aterrizar todo lo que hagamos con ejemplos súper prácticos como les decía comenzando por el modelamiento de los datos que es fundamental si nosotros no estructuramos correctamente nuestros datos no tenemos futuro es pieza fundamental la correcta estructuración y por supuesto estos complementos fantásticos como Power Pivot Power Query que me permite transformar los datos y Power View y Power Map que van a ser herramientas para hacer visualizaciones en Excel va a ser nuestro primer elemento nuestras primeras herramientas que nos van a permitir hacer estas cosas miren un dashboard súper dinámico interactivo todo hecho en Excel usando diferentes métodos para poder hacer dinamismo aquí y llegando a ser por ejemplo este tipo de presentaciones donde cada una tiene su rol específico y tiene que tener un método y por supuesto después de hacer uso de Excel intensamente pasamos a la súper herramienta de Power BI ¿de acuerdo? que se convierte que se viene convirtiendo hoy por hoy en una de las herramientas más importantes de Microsoft en el tablero de Gartner por ejemplo hace muchos años que todo lo que es BI de Microsoft es líder en el tablero encima de Tableau y de otras herramientas más aquí vamos a lograr implementar este tipo de dashboards miren imagínense esa riqueza visual hay una diferencia importante entre Excel y Power BI pero cada uno tiene lo suyo esa es otra pregunta que permanentemente me hacen ¿por qué Excel o por qué Power BI? bueno depende de lo que tú hagas si lo tuyo tiene que ver más con el manejo de fórmulas celdas datos específicos y tienes que manejar todavía esa parte operativa Excel no te queda otra pero Excel también te ofrece herramientas visuales para hacer gráficos dashboards ya los vimos pero si lo tuyo tiene que ver más con la explotación y la parte visual y la parte de cómo compartir la información Power BI ya está porque Power BI está listo para eso por ejemplo yo no puedo compartir desde Excel en la nube ah perdón si se puede hay una opción dentro de Power BI donde yo puedo estar en Excel y de Excel compartir una parte de Excel y enviarle un panel de Power BI y eso compartirlo así que eso también está resuelto pero es un poco más duro eso lo vamos a ver dentro del curso pero definitivamente en Power BI eso es transparente directo ok y puedo usar diferentes elementos diferentes complementos para poder mostrar esa información imagínense la riqueza de poder mostrar un dashboard un ratio un indicador un gráfico en un móvil tu jefe sube al ascensor te llama Miguel cómo vamos todo bien sí jefe ahí va y le pasas la información en un dashboard cómo va el ranking de ventas por ejemplo hubo un quiebre o no hubo un quiebre de inventario tuvimos un problema no tuvimos un problema y listo él por su teléfono en la mano ya está y el que está acostado le pregunta ¿qué estás mirando mis ventas? en el celular sí en línea sí dinámico por supuesto puedes explotar ese dato claro y explota ese dato imagínense todo lo que pueda responder y por supuesto usando este tipo de herramientas como las funciones DATS y algo fundamental que vamos a ver es el circuito el ciclo que tiene que seguir la información desde que obtenemos los datos lo transformamos hacemos modelamiento e integración creamos nuestras visualizaciones o dashboards a partir de esto hacemos análisis y luego la parte colaborativa cómo puedo compartir esta información con las personas que necesitan el dato bien y vamos a explicar claramente cómo funciona el tema ya se los comenté usando los complementos logro esto Power Query es el ETL Power BI es el integrador Power BI y Power Map son los visualizadores de tal manera que yo me conecto a mis fuentes de datos y logro mis dashboards toda esta funcionalidad está en Power BI así que son dos cosas muy similares pero que cada uno tiene lo suyo y bueno no es que uno excluya al otro se complementa bien finalizada la especialización van a tener ustedes un certificado de este tipo a nombre de MITSA Consulting donde nosotros por ejemplo en esta parte colocamos un número de registro este número de registro permite que cuando alguien nos llama nos dice el señor tal llevó esta especialización y lo que hacemos nosotros es por favor me puedes dar el número al registro le pedimos ese número con ese número de registro vamos a nuestras bases de datos y podemos enviarle un reporte completo a la institución que nos escriba o nos llame para confirmar que ustedes estuvieron en la especialización en la especialización detallamos cuando comenzamos cuando terminamos el número de horas y en esta parte ponemos los cursos que desarrollamos bien si alguien quiere mayor información y recomendarnos algún dato que incluir en el certificado bienvenido para poderlo incluir y finalmente me presento señores mi nombre es Miguel Rojas yo los voy a acompañar durante estos cinco meses aproximadamente soy fundador de Temitsa y del grupo es el total y desde hace más de 20 años me dedico al tema de la capacitación y también soy ingeniero de sistemas por lo que he visto gestión de proyectos desde hace muchísimo tiempo he tenido la suerte de implementar muchos sistemas en las empresas donde he trabajado y esto bueno me da una experiencia un conocimiento amplio de cómo poder manejarme por las diferentes herramientas que les voy a proponer y bueno he tenido muchas satisfacciones algunas personas subestiman Excel creen que Excel solamente es para la parte operativa pero no no es así si tú tienes un problema que puede ser resuelto rápidamente oportunamente con una solución bastante creativa y esto está en Excel bienvenido y yo lo he hecho en diversas ocasiones y me ha dado muchas satisfacciones para esto hay pilares que tienes que tener uno de los pilares es el análisis de los datos si tú eres un analista de información tienes que saber hacer análisis de datos otro pilar son los algoritmos si tú manejas algoritmos tienes ventaja tienes muchísima ventaja y sobre todo el otro pilar es la gestión de los proyectos la gestión de proyectos que puedes estudiar no solamente sirve para proyectos de tecnología de información la gestión de proyectos sirve para cualquier cosa mañana te piden hacer una fiesta en tu casa y si no haces una gestión de proyectos ya fuiste ¿por qué? porque tienes que prever todo y saber anticiparte los problemas y comunicarte muy bien así que esos pilares que deberían ser herramientas que todos deberíamos estudiar realmente nosotros que somos ingenieros de sistemas tenemos la suerte de verlo con detalle pero deberían ser piezas fundamentales para cualquier especialización nuevamente análisis diseño de datos y algoritmos fundamental eso te da una base una visión para que puedas ser muy muy práctico en el uso de estas herramientas y sobre todo en el diseño de la solución bueno señores esto es un poco lo que quería compartir con ustedes para que quede claro cómo nos vamos a organizar si alguien tiene una pregunta más adelante por aquí Armando nos quiere comentar algo adelante Armando te escuchamos perfecto con el comentario que dices de gestor de proyectos de proyectos ¿tienes algún curso relacionado a ese a ese a ese tema como gestor de proyectos? porque es algo muy interesante que nos puede también servir y si tú tienes ya algo implementado o desarrollado pues también ver si hay alguna oportunidad de tener alguna mejora en el descuento o algo que podamos enriquecer más y poder ampliar nuestro portafolio de conocimientos Sí, mira Armando gracias por la pregunta te comento dentro del curso de modelamiento yo en una sesión les cuento cómo gestionar un proyecto porque considero que es fundamental para todos nosotros entender cómo funciona un proyecto por ejemplo de tecnología de información desde el relevamiento elaboración de cronogramas manejo de actas seguimiento de riesgos implementación y todo lo que tenemos que saber en mi experiencia con respecto a cómo gestionar un proyecto pero por supuesto aterrizado a personas que no son de sistemas y con respecto a un curso específico no todavía no realmente es un curso que hay que elaborarlo bien para que sea un curso específico de gestión de proyectos y por ahora realmente el tiempo no nos da pero sí siempre ha sido una expectativa nuestra poder implementar poder hacer un curso donde mostremos una técnica usando por repente PMI como base para poder gestionar proyectos y aterrizándolo con casos reales está en cartel Armando pero por ahora no lo tenemos disponible pero sí dentro del primer curso que es el de modelamiento sí vamos a ver una introducción a todo un ciclo completo de cómo gestionar un proyecto perfecto espero les sirva mucho excelente muchísimas gracias por favor muy bien dicho todo esto lo único que queda es que se pongan cómodos señores se pongan cómodos para comenzar la próxima semana con todo lo que se nos espera vamos a empezar con el curso de modelamiento el primer curso la primera sesión es un poquito dura porque hacemos un poquito de teoría como comprenderán hay conceptos que hay que explicarlos antes hay que contarlos y luego trataremos de usar alguna herramienta para poder aterrizar esos conceptos pero el primer curso es un poquito teórico pero fundamental para poder entender lo que tenemos que hacer dentro de la especialización ¿alguien tiene alguna consulta más? creo que las mamás ya nos reclaman en algunos países el día de la madre fue la semana pasada me cuentan pero bueno la mayoría el día de hoy ha tenido algunas complicaciones estamos a la mitad a la mitad de existencia muchos se han excusado pero se entiende si les parece si no hay más preguntas de mi parte bienvenidos gracias por el esfuerzo de estar presentes el día de hoy me hubiese encantado comenzar el día de hoy pero las circunstancias siguieron así empezamos la siguiente semana con todo y no paramos ¿bien? las clases están definidas el primer curso como dijimos en la información el primer curso lo vamos a desarrollar los días domingo domingos de 10 a 2 son 4 horas ¿de acuerdo? los domingos de 10 a 2 y a partir del segundo curso lo vamos a hacer los sábados en la mañana de 9 a 1 ¿bien? para que sea más cómodo para ustedes ¿ok? así que el próximo domingo a las 10 de la mañana nos encontramos perfecto ¿ya? me pregunta si puedo si puedo vincular el certificado en LinkedIn estamos en ese análisis Juan estamos analizando la forma para que ustedes puedan vincular el certificado en LinkedIn nuestra plataforma lo puede hacer pero tiene un costo adicional que estamos evaluando y bueno si vale la pena lo vamos a tener que asumir pero si no le vamos a dar las indicaciones para que lo puedan hacer pero todavía está en revisión pero se puede ¿bien? bueno ¿más preguntas? ¿las sesiones se irán subiendo? sí les muestro un poquito a ver nosotros compartimos cada sesión aquí esta es nuestra plataforma temitsasthinkifin.com entonces ¿qué ocurre? ustedes van a poder entrar les voy a pasar un correo con todo el detalle si es que no lo tienen aún ya les pasé el link les pedí que se registren el registro es gratuito el acceso a los cursos depende de lo que se hayan escrito pero básicamente por ejemplo cogen un curso es el básico al que ya tienen acceso le van a dar seguramente reanudar el curso reanudar el curso y en esta plataforma es donde ustedes van a poder ver por ejemplo cada una de las sesiones acá tenemos el cel básico que tiene cuatro sesiones con sus respectivos archivos acá tenemos un video el video de la segunda sesión y comenzamos a ver la clase es acá donde yo les digo que ustedes a su propio ritmo a su propio ritmo a su propio ritmo a su propio ritmo pueden seguir la clase bien por acá les va a decir el avance cómo van van a poder descargar los archivos de trabajo miren acá está la descarga y cada vez que terminemos una sesión yo voy a subir aquí lo que corresponda lo que corresponda bien por ejemplo miren esto si ustedes a ver les muestro un ratito veamos uno de los cursos de la especialización a ver un segundo déjenme buscar acá uno acá está por ejemplo más tienen funciones DATS ustedes ingresan y desde ahorita desde este momento ustedes ya tienen aquí el curso es más tienen más de una versión miren tengo una versión inicial una versión que fue de septiembre del 2017 y otra versión de marzo del 2018 y una versión más de abril del 2018 entonces si alguien tiene tiempo hace una maratón y en una semana se lleva o puede estudiar los cuatro cursos pero no es lo normal ¿por qué? porque no se trata solamente de escuchar hay que hacer lo que decimos en el curso si no, no tiene sentido excepto que tengas una memoria pues muy prodigiosa entonces aquí como pueden ver ya tenemos el contenido de los cursos simplemente para que ustedes puedan si quieren revisar lo que hemos hecho antes entran por aquí y lo visualizan y a medida que nosotros construyamos o subamos más contenido por ejemplo acá va a aparecer más tienen funciones DATS iniciado en la fecha que iniciemos nosotros y van a poder ver la última versión ¿de acuerdo? claro y si no pueden Ignacio nos comenta ¿qué pasa si no puedo asistir? si no puedes asistir a una de las sesiones simplemente ves el video y te pones al día aparte de los correos de comunicación que nosotros vamos a enviar para que estén permanentemente informados ¿de acuerdo? los videos normalmente los subimos el mismo día o máximo al día siguiente el mismo día o máximo al día siguiente ¿bien? José Carlos nos pregunta si el link de acceso lo vamos a enviar para cada clase también es un problema yo antes enviaba el link para toda la especialización pensando pues que que siempre íbamos a tener el link a la mano pero me llamaban profesor he perdido el correo no tengo el link no puedo volver a enviar entonces ¿qué es lo que hacemos ahora? enviamos el link por cada sesión de esta manera que tienen el correo a la mano entran por ahí y no se confunden y ya está ¿bien? así que vamos a hacer eso siempre les va a llegar el link de cada sesión un día antes por lo menos un día antes de que les llegue el link les va a llegar el link ¿bien? así que un día o dos días antes a lo mucho ¿ya? bueno amigos no sé si hay más preguntas ustedes dirán ¿Alien tiene alguna consulta más? a ver por acá han levantado la manito adelante Luis te escuchamos mientras Luis se prepara vamos con Jorge que nos quiere comentar algo adelante Jorge te escuchamos Armando nos comenta ¿existe la posibilidad de descargar el video? no Armando no está disponible esa opción ¿por qué? porque los videos van a estar disponibles siempre en la plataforma permanentemente de por vida ¿ya? así que por ese lado no te preocupes Luis te escuchamos te esperamos Jorge ¿puedes hablar? activen su micrófono y van a poder hablar hola hola Jorge ¿cómo estás? ¿qué tal? buen día con todos una pregunta regresando a lo anterior me quedó una duda sobre lo que era la versión del Office 365 ¿hay forma de saber si el que tengo instalado es el ProPlus E365 que mencionabas? buena pregunta mira a ver buena pregunta porque en algunos casos es muy rápido verlo y en otros casos creo que está un poco escondido por ejemplo mira yo entro aquí en mi versión de Office y en la parte de la cuenta en algún lugar de esta pantalla debería de aparecer de la versión o si entramos por ejemplo acerca de Excel aquí debería también poderte aparecer qué versión tienes exactamente pero va a depender de lo que tengas Jorge trata de entrar aquí repito los pasos mira estás en Excel te vas a archivo cuenta de repente en esta pantalla o quizás aquí donde dice acerca de Excel igual voy a buscar exactamente exactamente donde lo vemos todo va a depender de la versión que tengamos ¿de acuerdo? ok gracias perfecto bien ¿alguna pregunta más? por acá Ángel nos comenta consulta respecto a los accesos que inicialmente detallaba si no estoy inmerso ni tengo ninguna cuenta corporativa ¿existe alguna forma de tener una cuenta de usuario de Power BI? para poder ingresar a Power BI necesitas una cuenta corporativa Ángel una cuenta de repente no sé estás estudiando en algún instituto una universidad tienes que tener una cuenta corporativa ¿sabes por qué? porque cuando tú te registras en Power BI Power BI te envía la verificación a ese correo y tienes que tener acceso a ese correo porque desde ahí confirmas el acceso antes había una opción que se llamaba ProtonMail ProtonMail es un correo como Hotmail por ejemplo donde tú te creabas tu cuenta en ProtonMail y podías usarlo dentro de Power BI pero después Power BI lo detectó y lo bloqueó así que ya no es una opción bueno ¿más preguntas? ¿consultas? ay no me escucho Luis te escuchamos Luis hola Luis te estamos escuchando hola ¿me escuchas? si perfecto Luis adelante con tu consulta hola profesor buenos días una consulta una vez terminado el curso nosotros vamos poder seguir teniendo acceso a las clases a los videos que han grabado o se cerraría la plataforma de por vida de por vida Luis el acceso es de por vida si siempre siempre y como les decía van a tener inclusive acceso a las nuevas versiones porque va a estar todo disponible ahí solamente exclusivamente de ese curso no se podría por ejemplo no ver otras versiones de otros cursos otros videos solamente sería del curso exclusivamente a los cursos que tengas acceso claro ya ok también se puede hacer también se puede hacer consultas fuera de la clase no sé enviándote un correo o un esquema por ejemplo de un ejemplo que tengamos de un trabajo de un trabajo que queramos hacer dentro de nuestro trabajo nosotros que nos desempeñamos ¿no? y enviarte por consulta por correo o sea eso es factible o solamente sería exclusivamente en las clases no, no, no por correo durante la especialización yo voy a recibir sus consultas por correo incluso por supuesto una vez terminada la especialización ya sería complicado comprometerme a resolverles algunas preguntas a ver permanentemente nos hacen preguntas a nosotros si la pregunta es puntual es puntual y específica no hay ningún problema en responderlo pero quiero ser claro con ustedes me ha pasado que después de un año uno de ustedes por ejemplo que llevó a la especialización me envía un correo con un super caso con un super caso con una consultoría que para resolverlo me tendría que tomar una semana atenderlo entonces en ese caso yo soy sincero con ustedes y les digo mira lamentablemente no los puedo apoyar porque es demasiado porque es demasiado el tiempo para atender esa consulta pero si son consultas puntuales cuenten conmigo profesor estoy aquí no sé qué hacer qué paso sigo me salió este error qué me recomendaría a usted pero a veces me escriben y dicen profesor mire quiero hacer estos indicadores ¿me puede detallar cómo hacerlos? esas cositas ya toman un poco más de tiempo y no es una consulta es una consultoría hay que tenerlo clarito hay que tenerlo clarito pero después cuenten conmigo durante el taller durante la especialización y sobre todo en el taller 100% plático es para que ustedes lo exploten al máximo ahí estamos mi tiempo dedicado al 100% para resolver ese tipo de preguntas pero por supuesto si alguien no puede estar en clase si lo tiene que enviar por correo bienvenido y en la clase que hagamos yo leo el correo y lo resuelvo para todos así que dices un poco la idea excelente bien por acá Héctor nos pregunta ¿puedo tener Office 2016 a 64 bits y Power BI a 32 bits? no tiene nada que ver el Office con Power BI ya pero la recomendación es tener todos a 64 bits recuerda que con 64 bits aprovecho mejor el equipo ¿de acuerdo Héctor? perfecto ¿más preguntas? por acá Pablo nos comenta Power BI tiene que estar instalado en la PC de quien recibe el informe buena pregunta Pablo pero requiere toda una introducción pero te adelanto un poquito Power BI instalado en un equipo significa Power BI Desktop y Power BI Desktop es una herramienta de desarrollo para hacer estas visualizaciones estos dashboards pero cuando tú compartes la información no lo compartes por Power BI Desktop lo compartes por la nube por lo tanto tienes que tener instalado Power BI como servicio pero hay dos formas de compartir en la nube una teniendo Power BI y otra sin tener Power BI porque yo también puedo compartir el link que me lleva el informe y la persona que recibe ese link no tiene que tener nada solamente acceso a internet y va a poder ver el reporte pero si quieres compartir un dashboard ya con niveles de seguridad y que la persona que lo reciba pueda hacer más cosas esa persona tiene que abrirlo dentro de Power BI como servicio pero ya todo esto es en la nube así que no tiene que estar instalado nada en forma local no se instala nada de acuerdo Pablo esto que acabo de decir sé que lo he comentado muy rápido esto se explica la arquitectura de Power BI cómo funciona cómo comparto qué necesito eso lo explicamos al detalle en las clases pero requiere toda una introducción porque hay que entender los conceptos una cosa es el informe otra cosa es el dashboard esos conceptos hay que entenderlos dentro de Power BI fuera de Power BI para mí un informe un dashboard un reporte es lo mismo pero dentro de Power BI sí los diferencio porque son opciones específicas de Power BI ¿alguna pregunta más? Luis no sé si has levantado nuevamente la manito a ver adelante Luis ¿alguna consulta adicional? bueno amigos entonces si no tenemos más preguntas si no hay más consultas el día de hoy nos quedaremos aquí los espero el próximo domingo a las 10 en punto para comenzar la especialización con todo ¿qué tienen que tener para el próximo curso? nada ¿por qué? porque comenzamos con modelamiento de datos yo vengo con una presentación y les voy a explicar en detalle cómo funciona este tema y vamos a conversar mucho lo que sí pueden traer son sus casos en el sentido de qué estructuras tienen qué archivos tienen cómo los tienen para que veamos casos prácticos ahí por ejemplo ustedes me dirán pero yo tengo este reporte y a partir de este reporte quiero exportar la información ¿el reporte está listo? ¿tengo que hacer algún cambio en el reporte? esas cosas les pediría que las traigan para poderlas ver o que me digan profesor me quiero conectar a esta base de datos y a esta otra base de datos acá tengo estas tablas acá tengo esta otra tabla ¿cómo las puedo conectar? ¿las puedo conectar? ¿las puedo vincular o no? sí Luis adelante una consulta cuando tú haces tus diálogos en Power BI ¿entonces pueden compartir por correo así como si fuera un Excel por ejemplo? porque me ha pasado que he querido mandar por ejemplo algunas veces el diálogos que he hecho en Power BI y mandarle a otra persona por correo pero no carga ¿hay alguna restricción a eso? no buenísima pregunta pero mejor desarrollemos el curso pero buenísima a ver el tema es así les explico rapidito Power BI Desktop genera un archivo la herramienta Power BI Desktop que se instala en forma local genera un archivo de extensión PBIX es un archivo que tú lo guardas en tu a ver les muestro un archivo un segundo por ejemplo aquí miren esto este es un archivo mi primer ejemplo en Power BI es un archivo de extensión PBIX esto fue desarrollado con Power BI Desktop si ustedes ingresan van a ver dentro el modelo de datos los datos los gráficos las visualizaciones todo lo que hicieron aquí pero este es un archivo en forma local este archivo que está en Power BI Desktop lo pueden enviar por correo y la persona que reciba este archivo lo va a poder ver siempre y cuando tenga instalado Power BI Desktop pero lo otro que decíamos era que yo puedo bueno puedo enviar esto que dice en Power BI esto lo puedo publicar en la nube y cuando yo lo publique en la nube miren mediante esta opción que está aquí cuando yo lo publique en la nube lo voy a poder ver aquí en Power BI como servicio y cuando esté en Power BI como servicio yo tengo dos opciones o lo comparto mediante un link para que cualquier persona que vea que reciba ese link y sin tener nada instalado lo pueda abrir o lo comparto como si fuera un dashboard a partir de un control de accesos por correo pero la persona que lo recibe si tiene que tener instalado el servicio de Power BI no instalado perdón tiene que tener acceso al servicio de Power BI con una cuenta corporativa para que lo pueda ver así que son dos cosas diferentes ¿de acuerdo Luis? buena pregunta Luis, me encanta perfecto vamos con Héctor que nos quiere comentar algo adelante Héctor te escuchamos acá Georgie nos pregunta profesor cuando lo publica un segundo Héctor disculpa ya comencé con Georgie profesor cuando lo publica y sale en un link ¿por qué se cambia el punto con la coma en los decimales? bueno eso tiene que ver con la configuración ¿de acuerdo Georgie? vamos a ver dentro del curso también donde manejamos la configuración regional para que se pueda estandarizar ese tema ¿de acuerdo? Héctor coméntanos Héctor por favor adelante sí ahí me escuchan bien sí perfecto mira con respecto a lo que comentabas de publicar los dashboards para que otros lo vean ¿sí? yo entiendo que o sea desde Power BI yo puedo visualizar la presentación puedo visualizar los dashboards y también ver la información creo que permite exportarlo pero yo no sé ahí viene mi consulta si a través de la publicación del dashboard a través del servicio me permite también extraer información de cómo está compuesta de cómo están compuestos los datos de ese gráfico no cuando tú compartes un link tú te refieres por ejemplo que tengo la opción de exportar los datos ¿sí? exacto cuando tú compartes el link compartes el link a cualquier persona y esta persona lo abre de un browser mira por ejemplo acá tengo lo siguiente este es un informe y yo que tengo para publicar en la web tengo este código exacto cuando nosotros compartimos este código este link la persona que recibe solamente puede usar la parte visual solamente puede usar el informe que hice y puede y puede hacer la parte interactiva ¿no? funciona exactamente igual acá no tiene que tener nada instalado esto funciona tal cual y aquí lo único que puede hacer es expandir el informe pero no tiene la opción para exportar los datos algo que yo tenemos cuando estamos aquí por ejemplo mira si yo entro por ejemplo a un panel exportar a Excel creo que es la opción ya por ejemplo pero esto es un panel ya no es un informe por eso les decía necesito necesito hacer la introducción de esto porque una cosa es un informe y otra cosa es un panel o un dashboard a partir de esos conceptos ya podemos diferenciar cada una de las propiedades que tenemos cuando compartes un informe no se puede pero si compartimos un dashboard sí ok muchas gracias profesor no por favor buena pregunta eso es alguien más alguna consulta todo claro está ahí bueno podemos seguir toda la tarde ok perfecto Pablo gracias listo chicos les parece si nos quedamos aquí estamos en Argentina ya es la una así que algunos estarán almorzando acá en Perú son las 11 así que por mi parte les envío un fuerte abrazo saludos por casa que todo esté bien y que pasen una buena semana nos vemos el domingo a las 10 en punto a empezar con todo bien no por favor gracias a ustedes gracias por sus comentarios muy amables muy amables listo amigos entonces comenzamos el próximo domingo un fuerte abrazo que estén bien y ya nos vemos cuídense mucho hasta luego gracias gracias señores muchas gracias esto que hemos hecho el día de hoy también lo voy a compartir con ustedes no se preocupen si alguien quiere escuchar un poco las preguntas nuevamente lo vamos a compartir sobre todo para los que no estuvieron presentes listo saludos también a ustedes hasta luego